¿Qué onda, hijos de su madre? ¿Qué onda, vale? ¿Qué onda ese? ¿Qué vamos a jugar el día de hoy? Guacamole. ¿Guacamole? Con totopos. O guacameili. Guacamole con totopos. Ya se me antojaron. Vamos a ver de qué trata este juego. Es muy mexicano, muy español. Juan. Juan. Estás en casa, Juan. Juan, despierta, Juan. ¿Cómo sabes que a lo mejor es una muchacha? ¿Tú qué sabes? No, es el padrecito. Buscándolo. Juan vive donde hacen... Mira, tiene mil máscaras ahí arriba. Tequila. Una destilería. Una destilería. Es repedote el Juan. Se ve luego, luego. Por fin despiertaste. Despiertaste. Ya casi es mediodía. El sol está en su cenit. No perdamos el tiempo durmiendo. El festival del Día de los Muertos se acerca. Y Juan nomás se le cae viendo con cara de... Me irían bien unos brazos fuertes en la iglesia. En cuanto te hayan lavado los dientes. Y Juan así con cara de... What the fuck? Así como de zombie. Acaba de pasar aquí. Vean la iglesia del pueblucho. Para eso me despertaron, dice Juan. Mira qué bonito los agaves. Se parece a un pueblito allá en Guadalajara. Ese es el pueblucho. El pueblucho. Mira, me recuerda de mi pueblo. ¿Cuál pueblo? Si tú vives allá... Soy de pueblo. Juan. Voy a andar a una fiesta. ¿Así habla la doña? Juan. Voy a dar una fiesta pronto. Y no quiero que me falte tequila. Habla igualito que el pinche padrecito. Es que son hermanos. ¿No sabías? Ah, ok. ¿Qué dije ahí? Lo siento, Juan. Me encantaría invitarte, pero solo para luchadores. Ah, o sea, ¿qué es luchador, Juan, o qué? No, pues no lo invitaron porque no es luchador el pobre. Oh, estilo Nacho Libre. Qué tranquila está la casa en estos días. Habla como la mitita. Pero no puede deshacerme de su juguete favorito. Qué pedo. Así, pues, lo dejo en la bodega, debajo de las escaleras. Vamos por su juguete. Habla como señor, la señora, ¿eh? Es que se dice, oh, que la chingada no se va. ¿Cómo llego allá abajo con su juguete, señora? Lo quiero, me lo quiero robar, ¿no? Vámonos, pues. Ahí está doña María otra vez. No, acá había el mansión, field y forest. ¿Por qué en el pueblucho están en inglés las direcciones? Porque también visita mucho gringo. Ah, mira. El ídolo del pueblo, ¿no? Es verdad. Ya era toda una mamacita de joven. ¿De veras? Sí, la doña. Lo quería conquistar, ¿no? Ah, ya llegó aquí, aquí. Ahí está el padrecito. Ahí está el padrecito. Hola, Juan. Gracias por venir a ayudar. Estoy intentando hacer un hueco por aquí. Estamos esperando que venga gente de todos lados para el festival. Incluso la hija del presidente ha vuelto de la universidad de Santa Luchita. Basta de chismes. Puedes destrozar esos barriles de vino vacíos que hay en la esquina. Vino. Ese es tequila. Más vino. ¡Qué fuerza! Sabía que podías hacerlo. La hija del presidente siempre dijo que tenías potencial. Está tan buena chica. Pensé que decía, está tan buena. Es tan buena chica. Me alegro también de que el hijo del embajador está fuera de la jugada. Él y la mujer del ministro del gabinete. ¡Qué escándalo! Medio chismoso, ¿no? Hablando del rey de Roma. ¡Mira quién está aquí! ¡Hola, Fry! ¿Yo? ¡Juan! Fry me pidió que me pasara hoy. No esperaba encontrarte aquí. Juan, te ves muy... ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Solíamos meternos en tantos problemas juntos. ¡Wow! Parece que ha pasado una eternidad. La verdad, has crecido. Ah, o sea que cuando era niño... Bueno, Fry, he encontrado las sillas que me pediste. Luego te las traigo. Juan, ¿podrías venir a la mansión y ayudarme a cargarlas? ¡Sí! Me gustaría pasar más tiempo contigo. Si quieres, podríamos incluso ir al festival juntos. ¡Ándale! Debo irme. Espero verte luego, Juan. ¡Adiós, Fry! Y Juan ahí con cara de pendejo. ¡Oh, me está hablando de mí! ¡Hola, Juan! ¿No ha sido lo que te ha dicho? Esta es tu oportunidad. Ah, ok, ok. Yo voy, yo voy. Gracias, gracias. Voy, voy, yo voy. ¡Eh! Esto es mejor que ver mis tenenovelas. Sí, sí, la novela sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mamá! ¿Cuántas veces tengo que decirle a esos niños que no jueguen con petardos? Sí, los petardos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En qué estaba? Ah, sí. La hija del presidente, deberías ir a verla. Ah, ok. Sí, yo voy. O sea que Juan nomás se queda con cara de zombie. Sí, está de pendejo. ¿No habla o qué? Con razón se quedó en el pueblucho. La otra toda una universitaria. Mira el sello mexicano. ¡Hola, Juan! ¡Qué onda! Necesitas niñas para el festival. ¡Claro! ¡Voy a! ¡Qué feo! ¡Ah, la madre! ¡Ay, Dios mío! ¡La mansión del presidente está en llamas! ¡Haz algo, Juan! Este es el momento para Juan. El Juan... Sí, sí, el presidente. ¡Jobrito! ¡Ah, Juanito! La mansión del presidente. ¡Ah, voy a rescatarte, presidente! ¡No te preocupes! ¡Aguanta el calor, mijo! ¿Y? ¡Ah, con que alguien quiere jugar a ser héroe! ¡Estás lejos del campo, chico del agave! ¡Este no es sitio para ti! ¡Jobrito! ¡Corre ahora! ¡Antes de que este feo esqueleto te atrape! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tenemos aquí? ¡No me importaría fundir esos ojos de tu cráneo! ¡Gran calaca! ¡Sería para mí un placer deshacerme de este intruso! ¡Ja, ja, 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 Puede que el mundo de los vinos haya elegido olvidarme una vez, pero no les daré la oportunidad esta vez. Soy Carlos Calaca, gobernador del mundo de los muertos, y tú no eres tan siquiera un luchador. Pobre Juan. Prepárate para morir. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ándale. Sí, Carlos Calaca contra Juan. Sí, sí, Calaca. ¿Qué? ¿Qué? Sí. No, amigo. Cuidado Juan. Se lo cargó la Calaca. ¿Ya? ¡Juan, no! ¿Y por qué no corrió Juan? Porque está re güey, yo creo. Ah, lo mandaron al mundo de los olvidados. Juan Calaca. Ah, no, Juan Calaca no se llama. ¡Pobre Juan! Quería ser el superhéroe. Se quería echar a la princesa. No era tan fácil. Pero la princesa está en otro castillo. Quería al Juan que iba a llegar y iba a estar en un platito así servido. Andale, voy a llegar al pueblucho, pero no se parece al pueblucho. ¡Viva Calaca! ¡Ándale! ¿Y aquí qué? Ahí es donde adoran a la Santa Muerte. Salte de ahí. Es un pueblucho y todo está en inglés. Ah, la máscara de Tlaloco. Hola, Juan. Soy tostada, guardiana de la máscara. Qué interesante que la máscara se te haya revelado a ti. Calaca, puesto el universo de cabeza. Parece que tienes una visión que cumplir. Si te pones esta máscara, Juan, su poder te llevará de vuelta al mundo de los vivos. ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. Te he preparado la máscara. O sea, que murió. Lo mataron. Ah, bien, mamey. Ah, míralo. Nacho Libre. Trabajar en una destiladera. Sí deja cuerpazo, ¿eh? Psst, psst. ¡Ey, chavo! No sé qué. El pueblo está siendo atacado para los gatos, maritos. Trata el mundo en la iglesia. Creo que podrían quemar las albanas, por favor. Es el chavo, ¿no? Está en un barril. Sí, es el chavo. ¡Puip, puip, puip, puip! Ay, güey, ¿qué decías? Pues, un segundo, no sé qué madre, si no vi. Aquí viene un güey. ¡Oh! He llegado. Pues, en el siguiente, los dos juegan guacamole. Vamos a poner una chinga a todos. A todos los que nos creyeron muertos. ¡Ay, nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Bum, bum, 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 bum Gracias.